Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo orantes, vos me tipsos indileccione dei servati, expectantes misericordia, Domine Nostri, Jesucriste, in vita eterna. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sos y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío que en vuestra bondad y misericordia infinitas, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. 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 Nuestro santo nombre, crea los augustos y sacrosantos misterios de la redención que la iglesia me propone, bendiga y me regocije en tu misericordia. Aquí se rezarán tres padres nuestros, tres Ave Marías, y se dirá después al santo apóstol la oración siguiente. Padre Nuestro, quien es en cielos, santificado en tu nombre, advenida en tu regreso, fíjate voluntad tu, siga en el cielo y en la tierra. Padre Nuestro, el día de hoy, y se dirá después de nuestra vida, siga en nos dimitimos de nuestra victoria, y nos inducamos en tentaciones, y nos liberamos. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Padre Nuestro, quien es en cielos, santificado en tu nombre, advenida en tu regreso, fíjate voluntad tu, siga en el cielo y en la tierra. Padre Nuestro, el día de hoy, y se dirá después de nuestra vida, siga en nos dimitimos de nuestra victoria, y nos inducamos en tentaciones, y nos liberamos. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Padre Nuestro, quien es en cielos, santificado en tu nombre, advenida en tu regreso, fíjate voluntad tu, siga en el cielo y en la tierra, y se dirá después de nuestra vida, siga en nos dimitimos de nuestra victoria, y nos inducamos en tentaciones, y nos liberamos. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Piadosísimo apóstol San Judas, que del trato familiar y continuo que mereció vuestra dicha tener con el niño Jesús y con la Santísima Reina María, a título de muy cercano pariente de uno y otro, mirando tan divinos astros desde su oriente, se inflamaba vuestra voluntad a quererlos, servirlos y respetarlos, con los mismos soberanos influjos que arrojaban a vuestra alma purísima, por los méritos infinitos del mismo Jesús, y por las virtudes singularísimas y privilegios de la misma Madre de Dios y Señora nuestra. Concebida en gracia, os pido con todo el afecto de mi corazón, que en todas mis acciones, palabras y pensamientos, no pierda yo de vista jamás a mi Redentor Jesús y a su Madre y mía, Nuestra Señora, sino que regule y gobierne mis operaciones todas por nortes tan divinos, para que llegada la hora de mi muerte, ni me perturben los pensamientos vanos del mundo, ni me congojen las acciones desordenadas de mi vida, sino que se hallen todos mis sentidos y mis potencias en una serena tranquilidad de conciencia, para que empleada mi voluntad, en fervorosos actos de amor de Dios, y en una resignación total en su Santísima Voluntad, diligentísimamente busque y perfectamente consiga aquel uno necesario que es morir y descansar en paz en el patrocinio de María Santísima, en las preciosísimas llagas de Jesucristo, su preciosísimo Hijo, en la estrechísima unión de mi Dios y mi Señor, y en vuestro acatamiento divino, por cuyos ruegos confío conseguir esta gracia. Más en tanto, que la Majestad Divina quisiera conservar mi vida, os suplico, Santísimo Apóstol y Poderoso Protector mío, me consigáis de la bondad infinita de Dios, que viva yo siempre como quien ha de morir, y viva la vida de los justos, para que muera con la muerte de los santos. Dios, imitando vuestras heroicas virtudes, y cumpliendo con toda perfección su Santísima Voluntad, para que mi muerte, siendo feliz, sea tránsito dichoso a la vida eterna, y al mismo tiempo, os ruego, me alcancéis lo que pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Alentado ahora, cuanto pudiere su fe y su confianza, pedirá al Santo Apóstol, con palabras o afectos de gran devoción y ternura, el beneficio y merced particular que desea conseguir. Y para obligar más al Santo, dirá luego la oración siguiente, que en sustancia, es la que según tradición decía el Apóstol San Judas, a Dios trino y uno, pidiéndole por la conversión de los idólatras y gentiles al cristianismo. Todo poderoso es el biterno Dios y creador de todas las cosas. Acordaos que vos solo hicisteis a vuestra imagen y semejanza las ánimas de los infieles. Y pues sabéis que el universo todo, donde me enviáis a predicar vuestra santa ley y vuestro evangelio, está lleno de gentiles, de paganos y de idólatras. Que en vez de serviros, os ofenden. Y en lugar de seguir vuestra sacrosanta ley, siguen con ceguedad obstinada las falsas y diabólicas sectas que los condenan. Mirad, Señor y Dios nuestro, cómo en desgracia suya se llenan de ellos los infiernos. Acordaos, Señor, de vuestro Hijo único Jesucristo, que derramando con infinito amor todo el raudal de su preciosísima sangre, padeció por ellos afrentosa muerte de cruz. No permitáis que vuestro Hijo amantísimo y Señor nuestro sea por más tiempo desconocido y menospreciado de los gentiles. Antes bien, aplacada vuestra justa ira con los ruegos de vuestros escogidos, los santos del cielo, con las súplicas de los justos de la tierra y con las oraciones de la iglesia, esposa queridísima de vuestro mismo Hijo, Acordaos de vuestra misericordia infinitamente mayor que su ingratitud, y olvidándose idolatría e infidelidad, haced que ellos conozcan también con vuestros escogidos los fieles, a Jesucristo vuestro Hijo y Señor nuestro, a quien enviasteis al mundo para su dicha y nuestra, para que siendo como es la salud, la vida y resurrección nuestra, seamos todos libres por él y consigamos salvarnos a quien sea gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Gozos al bienaventurado San Judas Tadeo Pues sois apóstol sagrado, norte fijo a nuestros votos, haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Cana fue quien te dio suelo, mas con tu hermano Simón lleváis de la fe el timón como pilotos del cielo, y pues debéis tal desvelo al que os llamó con cuidado, haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Hízote el autor del día, de sangre tan elevada, que tu estirpe real sagrada es la de Cristo y María, y pues nos causa alegría ver tu ser tan encumbrado, haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Una plática de amor os hizo vuestro Maestro, en que os mostró sabio y diestro de la virtud del primor, oyendo nuestro clamor, Judas de Dios amado, haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. En Persia reconocieron los ídolos infernales, tus palabras celestiales, pues todos enmudecieron, y pues respuesta no dieron, sí, una sola a tu mandado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Los idólatas vencidos de oír tu predicación, rindieron adoración al Señor reconocidos, pues de su error convencidos te admiran divinizado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Unos magos insolentes, con diabólica prestez, contra la fe y su pureza se valen de unas serpientes, ya que a tu voz obedientes vengan hecho tan malvado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Concibió de una impureza una principal liviana, dando la culpa tirana de un levita a la pureza, pues el niño con destreza hace disculpe al culpado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Preso en un templo te viste con cadenas amarrado, mas al ídolo malvado tendido a tus pies pusiste, pues tanto valor tuviste en nance tan apretado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. En fin, con rigor tirano, a manos de unos gentiles, con puntas de garfios viles, pausó el valor más que humano, pues lo quiso el soberano, sacro autor de lo criado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Mas viendo Dios tus desmayos contra tan bárbaros canes, aprestando sus volcanes, disparó granizo y rayos. Pues de tan bravos vasallos quiso Dios verte vengado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Son tus maravillas tales que haberlas de referir, fuera fuerza recurrir a unas lenguas celestiales. Y aun estas, por sus cabales, no te dejarán copiado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. A quien te tienes memoria, oh Judas esclarecido, pues eres de Dios valido, haz que consiga la gloria. Y en la vida transitoria de bienes quede colmado. Haced que vuestros devotos salgan todos de pecado. Recuerda dar clic al botón de me gusta, a suscribirme y a la campana para recibir notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. Gracias. 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 Gracias.